La casa, por música que era, me supo a gloria. Estaditos en una habitación, con una de cinche que había en la casa cuna, horroroso, horroroso. Y, durmiendo en el suelo, yo con la barriga, con mi niña, con las piernas encogía. Allí pasé yo dos años, quité la marinera, dos años. Bueno, mi familia viene de la zona de la Trinidad. Mi padre y mi madre vivían en Corralón junto con el resto de familia de mi padre, su padre, alguno de sus títulos. Y mis abuelos y mis tíos ya tenían lo que eran conocidos en la Trinidad porque eran los pintores, los torres. Pero a nosotros nos pareció un palacio, tantas habitaciones, cuartos de baño, cocina, patios. Vamos, después la barriada, ya te digo, yo cuando llegué, yo decía, esto es un pueblecito, nos han traído un pueblecito porque, mira, las casas tan blancas, tantos jardines, tantos maceteros, todo tan limpio. Yo me parecía un pueblo, la verdad. A mí, a nosotros nos encantó a las niñas, sobre todo nos encantó. Y, ya te digo, era fabuloso. Después los vecinos, porque nosotros fuimos una de las familias últimas que vinimos a vivir, porque ya había gente antes. Porque como estábamos acostumbrados a vivir entre vecinos, pues yo he vivido siempre muy bien, muy bien. Yo no tengo quejar ninguna. Ni me he peleado por los niños, yo no. Había comunidad entre la gente, convivía ahí. Yo la verdad es que recuerdo una infancia bonita, y que seguramente compartiremos opinión con mucha gente del barrio. Recuerdo jugar en la calle constantemente, compartir juegos en la calle con muchos vecinos, aquello del sota caballo rayo, las cuatro esquinitas, el mate constantemente en las calles del barrio, eso creo que se ha perdido ahora mismo. Ellos he vivido aquí mucho, y no han tenido parque ni nada. Vamos, un día le digo yo a la mayumia, digo, Pili, si hubiera ahí cogido usted de este parque, cuando dice, mamá, yo he sido muy feliz, y he jugado aquí muy bien sin tener parque. Pues se iban a la huerta, y allí jugueteaban, y estaba muy bien. Que la huerta, ya ve. Estupendo. Y ahí era tu hermana la que tenía mucha idea, ¿no? Mi hermana, mi hermana para todo lo que sea disfraces, y todo lo que sea fiestas, ella era fabulosa para eso, ella se apuntaba, vamos, ella todo. Mira, las navidades, que si la cabalgata, que tenemos que llevar, todos los niños que pillábamos, ella se los llevaba allá. Las procesiones, San Juan, vamos, ya te digo, ella todo lo que fuera de fiestas y disfraces, estupendo para ella. Era el bloque 14 de la Virreina, que más tarde no entendimos por qué, aparecieron los nombres de las calles, y ahora es Calle Doctor Jiménez Díaz. El barrio era el mismo, ya que no somos las mismas, somos nosotros aunque seamos las mismas. Entonces, el río era lo que separaba de un mundo desconocido. De hecho, cuando cruzábamos a este lado, mi mujer, también maestra, trabajaba en el 26 de febrero, pasábamos, no existía todavía el puente, pasábamos por medio de unos bloques de hormigón cuando llevaba agua pasando por acá, e incluso el autobús pasaba por debajo de la tribuna de lo que era el Estadio La Rosaleda, entre el Instituto La Rosaleda y el campo de fútbol. Cuando venía agua por el río, no teníamos por donde estaba lo que estaba lo de la petanca, que ahora han arreglado aquello, allí pusieron unas pasarelas y eso, y por allí pasábamos, pero cuando venía poquilla agua, no veníamos mucha, ¿no? Por ahí es de donde se pasaba, se usaba mucho ese paso, para ahí la gente que iba al colegio el pilao al colegio de Cristo Rey, esa zona se usaba mucho de paso, que creo que hubo alguna desgracia en tiempos de lluvia, ¿no?, por querer pasar con el agua y tirar. Pues yo creo que la lucha es demostrar que no, ¿no?, pero ¿cómo se demuestra? No lo sé. Trabajar se ha trabajado mucho en la mesa de empleo, la de educación, la de sanidad, se ha hecho mucho trabajo y con los coordinadores mucho trabajo, pero claro, a veces no se llega a todo el mundo, pero eso es de lógica, ¿no?, no todo el mundo tiene el mismo interés por mejorar su barrio. Yo veo mucha gente implicada en querer arreglar la barriada, porque es verdad que hay mucha gente y ya te digo que yo, si pudiera, sería una de ellas, que lo que pueda, que yo ayudo en lo que sea, pero que yo veo que es que no vamos educando a los niños como antes de chiquitos, entonces ya cuando son grandes ya no tienen arreglos, entonces ya son iguales o peor que lo que hay. Yo lo veo casi igual en el tema, por ejemplo, de la educación, que fue un tema fundamental que salió de la asamblea del proyecto GAS, la educación. La educación para los niños, que los niños vayan a la escuela, que los padres sientan que tienen que estar bien preparados sus hijos porque se tienen que enfrentar a un mundo diferente al del barrio. El plan comunitario es una forma de trabajar, en la que hay gente que dice estar en contra, dice estar a favor, que es una chorra para mí, por forma de verlo, pues realmente es una forma de compartir. El plan comunitario no es nada, solamente una forma de trabajar, que persigue que este barrio solo tenga única y exclusivamente lo que necesita, y con la idea de que podamos convertir este barrio en algún momento en un barrio normal y corriente, como el resto, ni más ni menos. Que sepan vivir, disfrutar, porque la vida es muy bonita, pero que sepan también disfrutarla y hacer lo que pueda posible, porque esté bien las cosas. La cosa que voy a pedir yo para el barrio, si ya el barrio está como yo, ¿quién me va a cambiar a mí? Por barrio igual. Que esté más limpio, sí. ¿Negativo? Pues que a veces nos falta la fuerza a las personas del barrio, no nos lo creemos, que tenemos que hacerlo, que es nuestro barrio, que es lo que nos tiene que doler. En aquel momento la gente que estábamos en la Asociación Juvenil éramos los anormales. Nosotros decíamos, la gente piensa que estamos tontos porque estamos plantando árboles, porque hemos limpiado una escombrera, porque hacemos actividades, pero yo siempre he mantenido esto de, mi barrio, yo no me puedo ir a este barrio, pero tampoco voy a permitir levantarme todos los días en un barrio sucio, en un barrio donde no se hace nada, por lo cual como no me puedo ir, pues me esfuerzo y lo arreglo. Que no se sientan marginados, que se sientan importantes dentro de la ciudad. Ellos pueden aportar mucho más, desgraciadamente, lo que reciben a veces. Se puede estar muy harto viviendo de la, diciendo que viene de la palmiña. Había aquí padres que me decían, yo estoy trabajando en tal sitio y no digo de dónde vengo. Digo, pues se puede estar muy orgulloso. Hay mucha gente en Málaga con negocios que su procedencia ha sido aquí. Que se dedicaran a estudiar, a aprender cosas, para tener, yo como les decía a mis hijos, mira, tú estudias, que después no vas a hacer lo que has estudiado, ni vas a ser maestro, ni vas a ser sanitario, ni vas a hacer nada de eso, pero ¿quién te quita a ti lo bailao? ¿Quién te quita a ti de que tú tienes una formación y una experiencia para ser una persona llena y plena? Pues eso les diría yo a los jóvenes. Si tienes una vocación a la música, inténtalo. Si tienes una vocación para estudiar, inténtalo. Si tienes una vocación de deportista, inténtalo. Pero, por favor, no viva dependiendo de los demás y no viva de las maquinitas y de no hacer nada, porque eso no te va a llevar a ningún lugar. Que volviera a hacer la barriada, no lo que era, pero por lo menos que estuviera mejor. Que las personas miráramos más por lo poquito que tenemos y que lo tuviéramos en condiciones, que hay que arreglar eso, pues se arregla, que hay que ayudarte a barrer aquí, pues se barre. Verás tú, pero siempre esa unión entre personas, que es que aquí no hay, se está perdiendo. Aunque tú la conozcas de mucho tiempo, ya es que no tiene apenas ni contacto. Yo ya te digo, yo vecino antiguo mío, que yo conociera de niño, quedan tres en mi calle. Y yo hay veces que me tiro los días y los días que ni siquiera los veo. Porque ellas son mayores también, ¿no?, tales menos. Pero vaya, que por eso no hay que perder contacto, porque tú para llegar un día a tu puerta y decirle, ay, bueno, ¿cómo estás?, ¿no? Pues eso es lo más bonito, creo yo, vaya. Yo no sé, yo quizás el deseo ahora sería que se dé eso que estoy diciendo, que los vecinos se den cuenta cuál es su poder. No un poder político, sino la fuerza. Quizás la palabra no es poder, la palabra es la fuerza. La fuerza de juntarme con otro y olvidar o intentar solucionar solo mi problema. Tu problema, si lo miras bien, quizás es el de muchos más. Y si nos juntamos, posiblemente podemos solucionar todo eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Adiós.